La Cámara de Seguridad ha registrado el preciso momento en que una banda de raqueteros, incluida una mujer con un bebé en brazos, le arrebató el celular a un transeúnte que justamente pasaba por la zona. La rápida reacción de la víctima y la intervención también de la policía desencadenaron en una persecución que terminó finalmente con la captura de los zampones. Se trata de José Fernando Sopla, Emely Yanelibia Nueva Campos y Mario Rizalazar, que cuentan, según las investigaciones preliminares, con antecedentes policiales por los delitos de hurto y robo agravado. Miren ustedes a esta besada mujer, integrante de esta organización criminal dedicada al robo de celulares, que claro, estaba con su bebé en brazo, por lo que nadie sospecharía de ella ni de sus acompañantes, pero lamentablemente miren lo que ocurrió. Bueno, ya.